Amigos, buenos días, te habla Doña Chencha. Hoy se discute qué se va a hacer si se modifica la Constitución. Creo que debe la Constitución, su modificación debe estar en el pueblo. Que el pueblo sea quien decida si quiere una modificación constitucional. Ya que los representantes, los diputados y senadores se han tomado eso como un encargo personal. Y no consultan a la población cuando hay que modificar la Constitución. Cada provincia debe tener la facultad de proponer si está de acuerdo o no en una modificación constitucional. Y en esa modificación constitucional, anexar que los gobernadores sean electos por voluntad popular, no nombrados por el Poder Ejecutivo.